Estas imágenes todavía nos erizan la piel. ¡Bienvenido a WatchMojo Español! Hoy veremos nuestro Top 10 de los escalofriantes segmentos de Game Over. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, clasificamos a las escenas de videojuegos que ocurren luego de la muerte de un personaje, siempre y cuando hayan sido perturbadoras, aterradoras o que hayan sido incómodas de ver. No necesariamente veremos a las animaciones para esta lista, sino a la pantalla que aparece tras morder el polvo y romper el control. Entonces, respira hondo, ten nervios de acero y prepárate para morir. Número 10. Cadillacs and Dinosaurs. Ah, la época donde las máquinas de arcade harían lo que fuera necesario para mantenerte insertando monedas. ¿Un ejemplo? Este segmento de Game Over del asombroso Cadillacs and Dinosaurs, un juego entrañable inspirado en la franquicia de cómics y la caricatura del mismo nombre. Aquí, uno de los malhechores del juego sostiene una pistola en la cara del jugador que acaba de perder. Esto lo vemos en primera persona. Si no continúas el juego luego de 20 segundos, bueno, a comer plomo, bebé. Ah, y además la partida termina por completo. Número 9. Friday the 13th. Algunas veces, la aproximación más simple y directa funciona mejor. Los creadores de uno de los juegos más desafiantes, difíciles y frustrantes de 1989 claramente lo sabían cuando diseñaron este segmento de Game Over. Friday the 13th tiene controles complicados, un mapa poco intuitivo y un villano que es casi invencible si no sabes lo que estás haciendo. Como resultado, morirás demasiado. De-ma-si-ado. Friday the 13th lo sabe, y por eso incluyó un segmento de Game Over para recordar que no te librarás tan fácil de Jason Borges. En el mensaje se lee, Tú y tus amigos están muertos, fin de la partida. Y realmente no podrían haberlo dicho mejor. Número 8. Franquicia Five Nights at Freddy's. Bien, los sobresaltos son un truco barato. Están diseñados para asustarnos a propósito. Después de todo, la posibilidad de que algo salte de la pantalla sin mayor aviso y nos espante, son demasiado altas aquí. La franquicia Five Nights at Freddy's logra esto de maravilla, e incluso podría verse como el punto de referencia de la franquicia, como una manera de medir su efectividad. Como tal, la serie ha espantado a niños y adultos por igual con sus animales robóticos asesinos que salen de la nada para avisar que se acabó el juego. Avísanos cuando podamos abrir los ojos, ¿vale? Número 7. Crash Bandicoot 3 Warped. Bien, esta selección es una especie de combo, con las numerosas muertes de Crash Bandicoot y el segmento de Game Over trabajando juntos para crear algo único. Lo más interesante sobre perder en esta tercera entrega de Bandicoot es cuánto detalle pusieron los desarrolladores en animar todas las maneras en que Crash puede morder el polvo. Algunas son divertidas, como cuando Crash pierde sus pantalones, mientras que otras demuestran las maneras en que el pequeñín puede ser aplastado, rebanado y vapuleado. Finalmente, cuando todo está dicho, los villanos Uka Uka y Cortex aparecen para intimidar al jugador y responden de maneras distintas, dependiendo de si escoges continuar o no. ¿Cuándo te vas a aprender? ¡Adiós por ahora! Número 6. Franquicia Final Fight. Capcom contraataca con su infame rutina de inserta otra moneda. Esta vez se trata de la franquicia Final Fight, el clásico juego de desplazamiento lateral que pone a tu personaje en peligro real si es que pierdes el camino. Aquí tu héroe está atrapado en una trampa mortal no tan elaborada como el nivel ascendente del agua o la mecha encendida de dinamita mortal. Si tus bolsillos se quedan sin monedas o si tienes que estar en algún otro sitio, puedes agotar el tiempo y ver como Guy, Hagar, Cody y los demás pasan a mejor vida. ¡Ojalá estés orgulloso de tus actos! Número 5. Soma. El horror de supervivencia siempre es un gran lugar para buscar segmentos de Game Over aterradores. Y el título Soma de 2015 ciertamente no decepcionó a los fans de este género que solo puedes amar u odiar. El final aquí es de naturaleza abstracta con las luces, el sonido y los ruidos extraños conjuntándose para crear un collage alucinógeno. Si eso no te asusta, el mensaje de moriste debería serlo. Soma está empeñado en darte pesadillas a cualquier costo. Número 4. Shadow of the Colossus. Este juego fue tan popular y bien recibido cuando se estrenó en 2005 que los fanáticos celebraron el desarrollo de un remake una década más tarde. ¿Y qué tienen en común ambas versiones? El segmento simple y asombroso que aparece cuando el protagonista Wonder fracasa en su misión de destruir a los 16 colosos. Estos enemigos victoriosos aparecen y te observan a la cara. No hay animaciones rebuscadas o secuencias grotescas, solo un temor reflexivo y palpable a medida que te enfrentas a tu propia mortalidad. Número 3. The Legend of Zelda Majora's Mask. Muy bien, amamos a Link. En verdad amamos a ese pequeñín. Dicho eso, odiamos cuando algo malo le pasa al héroe de Hyrule. Así que el siguiente segmento de Game Over de nuestra lista nos pega donde más nos duele. Seguro nos molestó el regreso de Ganon en Zelda 2 The Adventure of Link, pero eso fue cosa de niños comparado con el segmento apocalíptico en Majora's Mask. El ruido, el polvo, la explosión. Todo es demasiado para nosotros y es un final que realmente solo queremos ver una vez. Aunque cuando éramos niños, definitivamente lo vimos en más de una ocasión. Número 2. Franquicia Batman Arkham. Los juegos de Batman de la serie Arkham son un acierto total e incluso han hecho que los fanáticos de las consolas se pasen al mundo de los cómics y las películas de DC. Una de las razones por las que esta serie es tan querida es la atención al detalle que le pusieron al catálogo de villanos del Caballero Oscuro, donde cada enemigo de Batman tiene un discurso para pronunciar cuando llega la derrota de Bruce Wayne. Algunos son más oscuros y más violentos que otros, pero todos son memorables y están animados a la perfección. El hecho de que cada personaje pueda molestar a Batman de distintas maneras también hace que queramos verlo perder. Entonces, si puedes, intenta verlos todos. Número 1. Franquicia Resident Evil. Todos los jugadores modernos están familiarizados con la franquicia de Resident Evil, la serie que casi por su propia cuenta popularizó el género de horror de supervivencia. Decimos casi porque el mundo de Resident Evil en realidad está inspirado en el juego Sweet Home de 1989, que a su vez está basado en la película de terror japonesa del mismo nombre. El segmento de Game Over de ese título era sorprendentemente sombrío y grotesco para aquel entonces, dos sentimientos que aumentaron cuando Resident Evil tomó las riendas en el año 96. ¿Cómo olvidar el acercamiento lento, las muertes gráficas y el mensaje de Moriste escrito en rojo sangre? Esos fueron los segmentos de Game Over que realmente nos hicieron temerle a la oscuridad. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!